que onda amigos de youtube soy max y goku z y hoy les traigo la parte 3 de la película de goku el guardián del todo pero antes de comenzar los invito a que se suscriban a mi canal y presionen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y dejen su like nivel dios todas las músicas y personajes que aparezcan no son de mi propiedad créditos a sus respectivos creadores el creador del fanfic estará en la descripción del vídeo para que lo apoyen en pat bueno ahora comencemos me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo ser un anciano muy amable, pero eso no evita que quiera tener unos nietos muy fuerte. Decía el abuelo Gohan mientras reía un poco. De vuelta con el príncipe de los Saiyajines. Vegeta, ¿entonces para qué viniste hasta aquí? Pues vine a revisar cómo estaba mi rey del todo más poderoso. Y también si querías tener una pelea contra mí. Decía el dios del todo del sector 18. Es el sector de Vegeta para el que se le olvido. Vegeta, si me disculpa no podré aceptar el por algunos asusto que tengo que hacer. Dio media vuelta y se iba a ir. Pero un cierto Saiyajin apareció de la nada. Goku, hola Vegeta ya volví. Pero justo en ese momento la miradas del dios del todo y Goku se conectaron. Para solo decir. Vegeta, ¿quién es este sujeto? Vegeta se golpeó la cara por lo estúpido que eran los dos. Vegeta, Kakaroto el que está enfrente tuyo es el dios del todo de mi sector. Goku, ¿cómo se llama? Vegeta, su nombre es... Pero Vegeta fue interrumpido por el dios del todo. Espera Vegeta yo quiero presentarme. Vegeta, como quieras. Bueno mucho gusto en conocerte mi nombre es... Saitama. Goku, mucho gusto en conocerlo Saitama mi nombre es Son Goku pero puedes solo llamarme Goku. Saitama, veo que eres fuerte, ¿quieres una pelea? Goku se animó por oír que iba a pelear contra un dios del todo y de una vez grito. Siiii... Vegeta, en su mente, como mierda estos dos estúpidos son dioses supremos. Vegeta, en su mente, espera un segundo. Vegeta rápidamente miró a esos dos y grito. Ustedes dos no inicien a pelear. Saitama, no seas agua fiestas Vegeta. Goku, si Vegeta, yo ya iba a tener una pelea contra un dios del todo. Vegeta, que no inicien a pelear. Vegeta no pudo terminar al ser enviado a volar por el simple movimiento de dedos de Saitama. Listo así podré tener nuestro enfrentamiento. Dijo Saitama con una sonrisa como si no hubiera pasado nada. Goku se puso en su pose de pelea y recordó lo que le dijo Zen. Flashback. Zen, no subestimes a los dioses del todo, ya que ellos fueron elegidos entre billones de reyes del todo. Para gobernar un sector. Fin. Flashback. Goku, en su mente, si es cierto lo que dijo Zen significa que este Saitama debe tener un poder abismal. Saitama, en su mente, este sujeto emite un poder aterrador, hasta podría decir que tiene suficiente poder para derrotar todos los dioses del todo a la vez. Saitama fue sacado de sus pensamientos al oír la voz del Saiyajin. Goku, ¿estás listo? Saitama, lo estuve desde que llegué aquí. Goku, entonces allá voy. Goku a una velocidad abismal fue a atacar a Saitama. Pero Saitama rápidamente lo esquivo sin problema alguno, para solo contraatacar al Saiyajin. Goku estaba recibiendo miles de golpes consecutivos que hacían que se formaran cráteres dimensionales. Goku. En su mente, vaya al parecer de verdad tengo que ponerme un poco más serio. Y de un grito Goku sacó el 100% de su estado base haciendo que el multiverso de Vegeta colapsara y de un golpe del Saiyajin destruyó el multiverso entero. Saitama. Vaya eso se dolió un poco, pero no creas que vas a ganarme con ese nivel de poder. Saitama a una gran velocidad le dio un golpe en la panza al Saiyajin, haciendo que el Saiyajin escupiera saliva y fuera mandado a chocar contra otro multiverso. Goku. En su mente, jejejeje de verdad esto se puso interesante. Goku de un grito se transformó en su Super Saiyajin fase 2. Saitama. Vaya por fin muestras algo más de poder, pero yo no me quedo atrás. Saitama liberó el 30% de su poder base. Y con eso los dos dioses supremos iniciaron a pelear haciendo temblar el sector entero, destruyendo planetas y universo a su paso. Pero eso no eran lo más peligroso, sino que lo más peligroso eran cuando esos dos monstruos chocaban puños. El choque de puños era tan potente que destruía cientos de multiverso en un abrir y cerrar de ojos. La pelea era tan colosal que para los reyes del todo que fueron al lugar de la pelea no podían ver los movimientos de esos dos. Miku. Pero que mierda está pasando maestro Vegeta. Vegeta. Pues esto es una batalla de dioses supremos no ve. Stoli. Este nivel de poder es demasiado, en serio ese es el poder de un dios del todo. Vegeta. Vaya eres hija de uno y no has visto lo que son capaces los dioses del todo. Lala se había desmayado al no tener poder suficiente para resistir ese choque de poderes. Miku. Casi no puedo respirar no la presión de esos dos. Stoli. Yo te quejes también no puedo respirar. Vegeta. Cállense insectas o quieren ser evaporadas por bajar la guardia. Mientras tanto en la pelea. Doku. Al parecer seguimos igualados, tendré que llevar esto a otro nivel. Saitama. Lo mismo digo. Y de un grito de guerra los dos llevaron sus poderes a otro nivel. Goku con el super saiyajin fase 4 y Saitama con el 60% de su forma base. El choque de puños que iba a hacer, tendría el poder suficiente para dejar el sector en la nada misma. Pero antes que chocaran puños, fueron detenidos por una persona muy conocida. Pagen. Esta pelea terminó. Zen detuvo a los dos con solo un dedos. Los reyes del todo en ese momento sintieron el verdadero miedo al presenciar al dios universal en persona. Una presión aterradora se sintió por todo el sector, haciendo que los reyes del todo se arrodillaran y los dioses destructores se desmayaran. Las chicas apenas podía aguantar esa presión. Pero eso no era lo más impactante, sino que lo más impactante era el poder que se sentía en todo el lugar. Un poder fuera de este plano existencial. Miren los problemas que causan, y yo que hice que el universo fuera más resistente. Al parecer tendré hacerlo mucho más resistente si va a pelear así. Decía Zen un poco enojado al ver como quedó el sector. Saitama. Perdone Zen-sama es que hace mucho que no peleaba contra alguien de ese nivel y pues me emocioné más de la cuenta. Goku. Lo mismo digo. Zen. Bueno se salvan que puedo reparar todo esto de un chasquido de dedos. Zen miraba a los dos con una mirada de padre enojado. Perdonenos. Dijeron Saitama y Goku. Zen. Sabía que iba a pasar esto igual así que no le diré, pero para la próxima avisen. Nadie podía oír de lo que estaban hablando esos tres, por estar tan lejos y porque no se podía acerca mucho por la presión y porque si se acercaban podrían quedar inconsciente. Ok. Dijeron los dos. Zen. Bueno a reparar esto. Zen chasqueó los dedos para ver que todo fue arreglado como si no hubiera pasado nada. Nota del autor. Zen tienes puesto unos lentes para que los reyes del todo no miren sus ojos. Zen. Listo ya repare todo y ahora me voy antes de que me hagan alguna pregunta absurda. Y así el dios universal se fue del lugar. Goku. Vaya significa que esto fue un empate no. Pero Saitama ya no estaba en el lugar, pero si dejo una nota. Goku agarró la nota para después leerla. En la nota. Se me olvidó que había oferta de carne, hoy así que fui corriendo al supermercado. Posdata. Fue una gran pelea. Fin de la nota. No entiendo para qué se fue a comprar carne si tiene poderes para crear comida. Pensaba Goku mientras se rascaba la cabeza por la confusión. Pero Goku fue sacado de sus pensamientos al oír unas voces familiares. Goku. Gritaron Miku y Tzoli. ¿Qué pasa? Preguntó Goku aún más confundido. Tzoli. Pues queremos saber qué pasó en cuando estuvimos en el cielo de tu multiverso de origen y también sobre la pelea. Goku. Bueno se los contaré pero ¿dónde está Lala? Miku. Ella se desmayó por el inmenso poder que estaban liberando. Goku. Vaya creo si exageramos jejejeje. Estos universos fueron creados para que nosotros los dioses universales tuviéramos algo que hacer. Que tuviéramos algo para divertirnos. Algo para que nosotros podríamos disfrutar. Algo que no saldría mal. Todo esto fue dicho por Rin. Para hacer saber a Ikari sobre el inicio de la creación. Entonces todo lo que conocemos actualmente fue hecho solo para divertirlos. Dijo una Ikari un poco enojada. En términos simples. Sí. Dijo Rin con una cara de aburrimiento. Vaya no pensé que todo lo que he vivido solo fue por la pura diversión de los dioses universales. Dijo Ikari con un tono de decepción. Pero eso no era todo. La historia de la creación era aún más interesante de lo que pensaban. Rin. Bueno. ¿Aún quieres escuchar la historia? Ikari aún con su tono de decepción dijo. Espero que lo siguiente sea mejor. Rin. Tranquila. Lo siguiente es mejor. Cambio de escena. Se podía ver a una chica pidiendo comida o algo de dinero. Pero nadie le daba nada. Todas las personas que pasaban la ignoraban totalmente. Y eso no era lo peor. Además de no poder comer nada. Ella no podía ver bien así que mayoría del tiempo tenía un palo oxidado de metal junto a ella. Por favor alguien. Alguien me puede dar algo de comer. Por favor. Decía la chica esperanzada y extendiendo las manos para ver si alguien le daba algo. Pero solo escuchaba como las personas le gritaban. Cállate de una maldita vez niña. Muere de una vez. Nadie tiene nada para darte. Solo eres un estorbo más en este mundo. El mundo donde estaba la chica era uno donde la maldad y la codicia abundaba. Nadie en ese planeta era una buena persona y las únicas personas que le dieron de comer a la chica, lo hacían para que la chica tuviera que pagar con su cuerpo. Pero lo que no sabía la chica que ese día iba a ser especial al conocer a tres buenas personas. Toma. Decía una chica de cabello rosa, mientras ponía una bolsa con comida en las manos de la pobre. ¿Eh? Dijo con duda la chica que mientras sentía la bolsa en su mano. Es una bolsa de comida para ti así que disfruta. Dijo una sonriente Miku. La chica no se lo podría creer, así que le pregunto a las chicas. ¿Acaso quieren algo de mí? ¿Acaso quieren usar mi cuerpo? La chica decía eso con miedo y a punto de devolver la bolsa de comida. No tranquila nosotras no queremos nada de ti, solo queremos que comas algo. Dijo Chitoji un poco exaltada por lo que dijo la chica. ¿Es en serio? Dijo la chica mientras le sonaba la panza del hambre. Es todo tuyo la comida, nosotras solo queremos verte feliz. Dijo Lala mientras se sentaba junto a la chica. Las personas que pasaban al ver a Lala sentada junto a esa chica iniciaron a murmurar sobre la estupidez que estaba haciendo y lo idiota que era Lala. La chica al oír todo eso de la gente dijo con tono triste. Mejor que se vayan de aquí. Las personas pensaran que son unas. La chica no pudo terminar al ser interrumpida por Chitoji. Chitoji, no nos importa que nos digan eso, pero si odiamos a esas clases de personas que solo son basura. Miku, más que nosotras no nos importa mientras te veamos feliz. La chica estaba feliz de oír eso, aunque ella no podía ver bien, ella podía sentir la amabilidad de las tres cuando hablaban. Miku y Chitoji iban a sentarse junto a la chica, pero justo en ese momento las cabezas de las personas que hablaban mal de la chica o tenían un corazón malvado fueron reducidas a cenizas, dejando una piscina de sangre de niveles colosales por la cantidad de personas que murieron. Eran por lo menos unas 10.000 personas que murieron en el área en ese momento. Las tres que chicas al ver eso quedaron en shock. ¿Quién fue el que hizo esto? Decía una aterrorizada Chitoji. No sé pero hay que asegurar a la chica. Dijo una preocupada Miku a su hermana. ¿Qué pasa? ¿Qué es este olor? Dijo la chica que solo podía ver el color rojo pero no sabía que pasaba. Nada pero mejor vamos a otro lugar a hablar. Decía una Lala agarrando a la chica para llevarla a un mejor lugar. Las personas que llegaban al lugar al ver la escena solo iniciaban a correr con todas fuerzas de ese lugar. Pero eso era lo menos importante para las dos pelis azules. Ya que una voz retumbo en todo ese lugar manchado de sangre. Al parecer eso no fue suficiente. Dijo una persona con suma tranquilidad como si fuera nada lo que acababa de pasar. La persona que lo dijo tenía un cabello tan blanco como la nieve y unos lentes tan oscuro que no se le podían ver los ojos. Pero lo que más se notaba en el sujeto era la cantidad de sangre que tenía por toda su ropa, tanta sangre que su cabello blanco apenas se notaba. Las dos chicas sin decir nada sabían muy bien que ese sujeto era el causante de toda esta masacre. Así que en un instante Miku y Choji fueron a atacar al sujeto pero con lo que no contaban era que ese sujeto estaba a otra liga de poder. Y así las dos fueron gravemente lastimadas y enviadas al lugar donde estaba Lala. UPS creo que me pase con ellas, espero que Goku no se dé cuenta que ellas salieron lastimadas. Dijo el dios universal más conocido de esta historia. Zen, bueno a seguir con lo que estaba haciendo. De vuelta con Rin y Ikari. Zen-sama tenía un harem de diosas. Decía una exaltada Ikari al oír eso. Rin, no era obvio Ikari. Ikari, pues. Si tú misma pensaste que Zen era guapo entonces obvio que para muchas él sería guapo. Dijo una Rin con un tono de burla a su guardiana. Sí pero nunca pensé que Zen-sama tenía esos gustos. Dijo una Ikari un poco sonrojada por lo dicho de Rin. Rin, pues la verdad, al no le interesaban esas cosas. Ikari, entonces Zen-sama nunca se enamoró de algunas de esas diosas. Rin, él nunca se enamoró de ninguna de las diosas. Y la razón fue porque solo se fijaban en lo guapo que era y rango como dios universal. Ikari, entonces eso significa que nunca encontró el amor. Rin no dijo nada al oír la pregunta. Y solo puso una cara lastima al recordar cosas. Ikari lo notó y rápidamente cambió de tema. Ikari, ¿y usted alguna vez se enamoró de alguien Rin-sama? Rin al oír la pregunta se sonrojó y inició a ponerse nerviosa. Pues, pues. Rin estaba poniéndose más nerviosa con cada segundo que pasaba. Y Ikari al ver eso puso una cara muy sospechosa. Vamos Rin-sama dígame de quién estuvo enamorada. Rin sin poder hacer nada, tuvo que decirlo. Pues, si te digo que estuve enamorada de Zen también. Dijo una Rin muy sonrojada. Ikari quedó en nulo al oír eso. Pero ese momento tan cómico fue interrumpido por dos personas. Vaya, 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 no sabía que la reina de hielo estuvo enamorada de Zen. Dijo una persona de cabello rojo y ojos amarillos. Me lo suponía cuando te iba a visitar en esos tiempos. Dijo el dios universal que salió del mundo de Peppa Pig. Nota, al final se hizo amigos de todas las personas de ese mundo. Ikari al oír a esas dos personas y escuchar que oyeron lo que dijo, inició a liberar una aura de muerta tan aterradora que hasta esos dos se asustaron a no más poder. Mami, dijo el sujeto de cabello rojo con mucho miedo. Estamos bien muertos Leo, dijo Luke sudando frío. Sí, dijo ahora el conocido como Leo. Cine, gritó Rin con tanta fuerza que todo el universo donde estaban tembló por unos segundos. Mientras que los dios recibían un castigo divino, Ikari aún estaba en Sok al oír lo que dijo su diosa. De vuelta con las chicas. Miku y Doji habían sanado de sus heridas como por arte de magia. Mejor dicho fuesen que uso sus poderes para evitar problemas con Goku. Lala, ¿qué pasó? ¿De quién fue ese poder? Miku, no sé, estaba tan lleno de sangre que casi no pudimos ver su rostro. Chitoji, y lo peor fue que nos dio una paliza. Miku, nosotras como aprendices para ser reyes del todo ya superamos los dioses destructores, y casi no hay nadie en estos universo que superen a un dios destructor. Chitoji, pero ese sujeto estaba en una liga totalmente diferente, ni siquiera usando nuestras mejores estrategias o técnicas pudimos acercarnos a él. Lala, ¿entonces qué hacemos? Miku, lo mejor sería llamar a Goku o al maestro Vegeta para que se encarguen de él. Perdonen, ¿pero acaso fue mi culpa? Dijo la chica un poco nerviosa por la tensión que se sentía. Lala, no es tu culpa Yumi solo que nos preocupamos por tu salud. ¿Yumi? Preguntaron las dos pelias azules. Ese es el nombre de esta chica. Dijo Lala con una sonrisa. Bueno, ya que estamos aquí, conozcamos mejor a Yumi un poco más. Dijo Miku mientras miraba a Yumi. Bueno, mientras esperamos que el maestro Vegeta nos venga a buscar y se encargue de ese sujeto, estaremos hablando contigo Yumi. Nota, las tres chicas fueron castigadas y enviadas a un planeta por Vegeta al interrumpir su enfrentamiento con Goku. Mientras tanto con Zen. Así que tú eras el hijo de puta que estaba haciendo que este universo se fuera a la mierda. Dijo Zen con tono que haría que el infierno supremo se congelaría. El sujeto tenía una cara de terror al ver a Zen. No puede ser. ¿Qué hace el dios universal aquí? Dijo el sujeto con un tono de miedo total. Dime dónde mierda está el objeto que robaste de Lux. ¿O quieres que te saque la información a la mala? Lo dicho por Zen hizo que el sujeto se asustara como nunca antes visto. Pero tristemente el sujeto tenía un objeto de teletransportación con él. Y por ese objeto pudo salvarse de la muerte. Adiós. Hijo de perra. Y así el sujeto escapó. Pero lo que no sabía ese sujeto, era que se metió con la persona equivocada. Creo que tendré que usar un poco de mi poder como dios universal para enseñarle con quien está tratando ese sujeto. Dijose mientras miraba el cielo contaminado de ese mundo. Pero justo en ese momento donde Zen iba a ir se escuchó una voz. Usted es un dios, ¿verdad? Dijo una mujer con una niña en mano. Lo siento pero no soy un dios y no sé de dónde saco eso. Dijo Zen de forma simple. No mienta. Escuche de ese sujeto que usted era un dios universal. Decía la mujer mientras miraba a Zen. Zen, bueno si soy un dios. Pero estoy ocupado así que, ¿qué quiere? Por favor le suplico que sane a mi hija enferma. Pidió la mujer mientras se arrodillaba y suplicaba por la salud de su hija. ¿Y qué me darás por sanar a tu hija? Pregunto Zen mientras miraba a la mujer arrodillada. Le doy lo que sea, dinero, mi cuerpo, o mi vida. Dijo la mujer sin rechistar. Zen al oír eso se acercó a la niña, para solo ver una sonrisa tan pura como un ángel. Vaya al parecer ya entendí por qué quieres tanto a tu hija. Esa sonrisa que tiene es una muy hermosa. Dijo Zen mientras daba una cálida sonrisa. Pero en esa sonrisa se notaba un poco de tristeza. Zen no dijo nada y puso su mano en la cabeza de la niña y dijo, sanaré a su hija y no quiero nada a cambio. La madre se alegró mucho al oír eso y dijo, usted es Dios muy ángel y también una buena persona. Zen se quedó callado al oír eso. Espero que mi hija no se enferme después de esto, no quiero verla enferma nunca más. Dijo la madre alegre pensando que iba a tener una buena vida con su hija. Tranquila ella nunca más se enfermara. Dijo Zen iniciando a usar su poder. La madre solo miraba a Zen pensando que iba a ver a su hija sana y salva. Pero eso fue la última vez que iba a ver a su hija. Zen había desintegrado a la niña. La madre quedó en Sok al ver que su hija había desaparecido y inicio a gritar, como pudiste. Eres un maldito bastardo de mierda. Eres una escoria. No eres para nada una buena persona. Tú solo eres un maldito. No pudo terminar al también ser desintegrada. Y así el lugar quedó en un silencio total. Zen solo inició a caminar mientras iniciaba a llover. Una buena persona, eh. Dijo Zen mientras ponía una mirada seria y un aura vivida iniciaba a salir de su cuerpo. Ahora nada de interrupciones. Cambio de escena. Con los tres dioses. Entonces él es el dios universal del universo 1 y él es de universo 2. Pregunto Ikari a Rin. Sip estos dos estúpidos son los dioses universales de esos universos. Los dos presente tenía la cara destruida por culpa de Rin. Entonces esto significa que estoy ante tres dioses universales. Dijo Ikari sorprendida al saber que tenía tres de los cinco grandes dioses en frente de ella. ¿Bien y para qué vinieron ustedes dos aquí? Dijo Rin mirando a los dos. Yo vine a conocer a tu guardiana, ya que era la única chica entre los cinco gurdianes. Dijo Leo de forma simple. Yo vine a preguntar si había una forma de humillar a Zen, ya que quiero vengarme por enviarme al mundo de Peppa Pig. Dijo Lux con un tono de enojo al recordar lo que hizo Zen. Si no es mucha molestia quisiera saber qué tipo de personas son ustedes? Pregunto Ikari a los dos dioses universales. Buena pregunta Ikari. El de pelo rojo es un idiota y Lux es el que se queja de todo. Eso es todo lo que tiene que saber de ellos dos por ahora. Dijo Rin a su guardiana. ¿Y cómo se llama la diosa universal del universo 5? Liz. Dijeron los tres al mismo tiempo. Solo te digo que ella es una persona demasiado amable y se pone nerviosa cuando pasan problemas, pero de por sí ella es la más pura de los cinco. Dijo Lux de forma explicativa. ¿Y quién es el más malvado de los cinco? Los tres ahí se quedaron callados al oír la pregunta. ¿Qué pasa? Pregunto Ikari un poco intrigada. Es muy obvio quién es verdad. Dijo Leo mirando a Lux. Es la única persona que no está aquí Ikari. Dijo Rin. ¿Acaso es Enzaman? Todos asintieron con su cabeza cuando Ikari preguntó eso. Ikari. ¿Y por qué él es el más malvado? Lux. Porque él no tiene piedad a la hora de pelear. No es noble. No tiene honor. Y no le importa si alguien muere o si miles de billones mueren. A él no le importara. Ikari. Pero si cuando lo conocí parecía una buena persona. Leo. Él parece una buena persona y lo fue. Pero cosas pasaron y ahora podríamos considerarlo. Un dios demonio. Mientras esta charla se daba. Cosas estaban pasando en el planeta donde se encontraban las chicas y Zen. Ko. Ko. Sangre salía de la boca de una persona. Ahora no escaparas. Dijo Zen con una sonrisa demoníaca mientras rayos caían cerca del lugar. Junto a eso destruyó el objeto que tenía en la mano el sujeto. Maldito demonio. Púdrete en el infierno. Gritaba en sujeto en desesperación. J.E. 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 Yo soy el infierno en persona. Y ese momento se encortó al sujeto con una espada de oscuridad. Cortando montañas enteras en ese corte. Cambio de escena. Podríamos ver a las chicas hablando alegremente con Yumi. Mientras se cubría de la lluvia. Miku. ¿Sabes que Goku casi destruyó el multiverso de nuestro maestro solo porque no encontraba una pelota? Yumi. ¿En serio? Chitoyi. Pero el maestro Vegeta lo detuvo antes que destruyera el multiverso entero. Lala. Mi papá tuvo otro ataque en el corazón cuando él tenía la pelota en la mano. Yumi. ¿Y por qué tuvo que atrapar esa pelota? Miku. Pues el maestro Vegeta le dijo que le iba a mostrar los lugares de comida más ricos de todo el multiverso. Yumi. Jejeje. Ese maestro suyo es muy gracioso. Todo era felicidad hasta que la chica iniciaron a brillar. Chitoyi. Vaya al parecer el maestro Vegeta nos enviara de vuelta. Nota. Miku y Chitoyi usaron lo poco que sabía sobre la sanación en Yumi, haciendo que recuperara la vista. Ya se van. Dijo Yumi un triste al ver que sus primeras amigas se iban a ir. No te preocupes le diremos a Goku y al maestro Vegeta que te busquen. Dijo Chitoyi antes de desaparecer del lugar. Ellos son buenas personas así que no te preocupes. Dijo Miku antes de desaparecer. El maestro Vegeta al inicio no te agradara pero en verdad es una buena persona. Dijo Lala para también desaparecer como las demás. Pero lo que nadie sabía era que alguien iba a eliminar ese planeta. Zen. Al parecer ya se fueron esas chicas. Bueno no tuve que decirles que se fueran del planeta. Se encargó una bola muy diminuta del Hakai original. Para después lanzarlo así al planeta. Y así el planeta lentamente fue desintegrándose. Yumi al ver como las montañas se estaban desintegrando y todo su paso también dijo. ¿Qué está pasando? Yumi lo dijo de una forma tan inocente. Pero tristemente. Eso fue lo último que dijo antes de ser desintegrada. Perdón. Dijo Zen mirando al planeta sin emoción alguna. Él sabía que estaba Yumi ahí aún. Pero igual lo hizo. Y así Zen se fue de lugar sin dejar rastro alguno. Las chicas volvieron junto al Saiyajin y el príncipe. Pero para solo ver la nada misma. Miku. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Yumi? Choji. Lala era este lugar ¿verdad? Lala. 100% era este lugar. Pero. No hay nada. Goku y Vegeta se quedaron callados al no saber de que hablaban las chicas. En un lugar muy lejano de donde estaban. Se podían ver a dos hermanos. Uno con una personalidad horrible. Y el otro con una personalidad amable. Fin. Goku. Vegeta en esta parte de la historia no tuvimos ni siquiera una simple oración. Vegeta. ¿Qué crees Kakaroto? Estuvimos peleando por todo ese tiempo. Más que este capítulo se trata de los dioses universales y las mocosas. Vegeta. Más que nosotros ya tuvimos mucho protagonismo en todos los capítulos. Goku. ¿Pero por qué el escritor no escribió nuestra pelea pues? Vegeta. Pues no es obvio quien ganó ¿verdad? Kakarotu. Una semana. Una semana las tres chicas se pasaron buscando a su reciente amiga Yomi. Pero no hubo ningún éxito. Ellas no podían encontrar el planeta donde estaba su amiga. Aunque lo intentaran millones de veces, aunque buscaran por cielo, tierra y hasta el mismo infierno. Es como si ella simplemente se esfumara, como si desapareciera sin dejar rastro alguno. Pero no nos rendiremos, encontraremos a Yomi y la traeremos aquí. Eso es lo que pensaban las chicas mientras buscaban a su amiga. Goku y Vegeta no sabían qué decir al respecto de lo que sucedía. Simplemente miraban como las chicas se iban cada día del palacio y volvían en la noche muy preocupadas. Vegeta que siempre intentaba decirles que iniciaran a entrar, no podía. Ya que cierto Saiyajin siempre le negaba el paso. Vegeta ¿Acaso no escuchaste que ellas están buscando a una amiga? Preguntó Goku de nuevo, ya que él pensaba que Vegeta no le entendía. Y como siempre, Vegeta se quejaba del Saiyajin. Deja de interferir Kakaroto, ellas deben entrenar para que de una vez alcancen el poder de unas reinas del todo, y me dejen en paz. Goku que sabía muy bien que Vegeta no le gustaba para nada tener molestias como él les llamaba a sus alumnas. Pero la verdad es que el príncipe apreciaba de alguna forma a sus alumnas, aunque a su estilo. Vamos Vegeta, tú sabes que los amigos son muy importantes, y hasta cierto punto puedes considerarlos tus hermanos. Goku miró a Vegeta con una expresión y un tono de total calma, una pequeña sonrisa se formó en su cara, y mirando al techo del palacio, que era decorado con una infinidad de estrellas de colores, dijo. Y algunos amigos, vas a verlos desaparecer. Vegeta se quedó en silencio al escuchar a su rival, y simplemente se dio la vuelta y se fue sin antes decir. Dime cuando la encuentren. Y cuando me la presente, jare que ella también sufra los entrenamientos de sus amigas. Goku al escuchar eso, solo miró como su rival simplemente se iba del lugar. Pero toda conversación estaba siendo escuchada por una persona que estaba en un lugar muy alejado de toda la existencia, y lugar donde él es el único que puede entrar a voluntad propia. Era un lugar donde las realidades era solo un juego de niños para él. Podría ser considerado el centro de todas las líneas del tiempo y realidades alternas. El lugar era iluminado por miles de colores, mientras el dios del cuarto universo se sentaba por encima de todas las realidades. Al parecer tendré que borrar la existencia de esa niña, pero esta vez borrando los recuerdos de las personas que hayan escuchado de ella. Zen levantó la mano, y miró a todas esas realidades, para solo después chasquear sus dedos, y que todas las líneas del tiempo y realidades que estuvieran conectadas a esa chica, fueran recreadas. Y así nadie pudo recordar lo que había pasado, todo fue reescrito por dios que dominaba las realidades, los únicos que no fueron afectados por su poder, eran los otros dioses universales. Zen al ver que ya modificó todo, pudo ver como las tres chicas ya no estaban buscando a la pequeña, y ahora simplemente se les podía ver entrenando con su maestro. Perfecto. Fue lo único que Zen dijo antes de seguir viendo su película. Nota. Zen al hacer esto creó otra realidad, haciendo que algunas cosas pasarán. Ahora podíamos ver como las tres chicas intentaban atacar Vegeta, mientras que él usaba el ultra instinto para esquivar los ataques de las chicas. ¿Qué les pasa mocosas? ¿Acaso se les olvidó todo lo que les enseñe sobre el ultra instinto? Las voz de Vegeta no tenía ningún tipo de sentimiento, aunque no lo parezca, el príncipe nunca había dominado el ultra instinto hasta el punto de poder expresar emociones como su rival. Pero eso era algo secundario, ya que Vegeta sí había alcanzado el máximo potencial del ultra instinto base. Las tres chicas estaban sudando y difícilmente podían mantenerse de pie. Lo estamos intentando maestro Vegeta, pero no habíamos pensamos que hubiera sido tan difícil con lo simple que ustedes dos lo activan. Decía Tzhtoji mirando a su maestro y a Goku. Pero una pregunta surgió de la boca del ala. ¿Goku cómo activaste tal fácilmente el ultra instinto cuando apenas eras un mortal? Goku al oír esta pregunta respondió de forma simple. Poder del guión, y porque necesitaba algo para alcanzar a Jiren. Narrador. Oh no, Goku no dijo eso, pero alguien tenía que decirlo, bueno continuemos. Goku de forma simple les dijo que no sabía cómo lo logró, pero explicó cómo se sintió en ese momento. En ese momento sentí como mi cuerpo no estaba conectado a mí, mi mente estaba en un blanco total, y lo único en lo que estaba concentrado era en mi oponente. Pero después de activarlo varias veces, pude entender poco a poco cómo funcionaba y así llegué al dominio del instinto superior. Las chicas estaba prestando más atención al relato del Saiyajin, que todas explicaciones del príncipe. Pero una duda muy extraña tenía una de ellas, no sabía si era por curiosidad o por intriga, pero igual preguntó. ¿Goku, puedes casarte de nuevo? Esa pregunta sorprendió a las otras dos chicas. Las caras de ellas se pusieron un poco rojas al oír eso, pero miraron al Saiyajin para ver que respondía. Pues sí, ya igual no tengo una esposa. Goku lo dijo de una forma tan tranquila que hizo que sorprendiera a todos los presentes. Vegeta que estaba impactado, no pensó su rival diría eso y menos después de haber escuchar que su esposa ya no existe. Kakaroto dime una cosa, ¿a acaso nunca te importó tu esposa? Vegeta decía esto en shock, él sabía que la esposa de su rival no era tan buena persona, pero él estaba seguro de que él sí la amaba. Si tuviera que decirte, te diría que la apreciaba mucho, tanto que me hubiera sacrificado para salvarla. Las chicas al oír eso se imaginaron a Goku sacrificándose por ellas, haciendo que se sonrojaran un poco por haber pensando en eso. Pero lo que no sabían las chicas era que el Saiyajin aún no terminaba de hablar. Pero para qué hablar de ella ya. Si esa basura ya no existe. Todos los presentes al oír lo que dijo el Saiyajin, pudieron sentir como lo último que dijo no tenía nada, ningún rastro de emoción se pudo sentir en esa última oración. Vegeta que era el más impactado solo, tenía una pregunta en su mente. Kakaroto, ¿qué rayos te ha pasado? Vegeta tenía un poco abierta la boca de la sorpresa, mientras miraba a su rival que estaba sonriendo con una calma total. Goku pudo notar como todos estaban sorprendidos, y él también sabía el por qué de eso, pero a él no le importaba. Él solo dijo la cruel realidad, una realidad que nunca será cambiada. Bueno iré a entrenar un poco en otro lugar, así que los dejo con lo suyo. Dijo el Saiyajin antes de desaparecer del lugar. Las chicas que estaban ahí tenían una mezcla de sorpresa, emoción, y por último, miedo. Mientras todo esto estaba pasando, en un lugar del Omniverso, más específicamente en el sector 15. Podíamos ver un palacio gigantesco donde solo se podía notar que era un lugar para los dioses de más alto rango de ese sector. Los dos dioses del todo, y también madre y padre de las dos peliazules. Bien ya recibí el permiso de Dios Omniversal del sector 18, así que ustedes dos prepárense para irse. La persona que dijo eso era ni más, ni menos que el padre de las dos peliazules. Él tenía en frente suya a dos reyes del todo. Uno vestía una ropa elegante de color rojo con un largo cabello oscuro y ojos del color de la sangre. No era músculo, ni delgado, hasta podíamos decir que era un gordo. Las expresiones que él tenía daban asco, pero graciosamente nunca las mostraba en frente de los dos dioses del todo. Mientras que el otro rey del todo vestía una capa blanca con una ropa divina del mismo color, su cabello era de un color plateado, y sus ojos eran de un negro puro. Con solo verlo se notaba que era un chico tímido, más que su apariencia no le ayudaba a parecerse a un niño. Los dos estaban arrodillados frente a los dos dioses del todo, mientras levantaban su cabeza para sentir a lo dicho por el padre de las peliazules. Tengan mucho cuidado, recuerden que se rumorea que el guardián del todo está en ese sector. Dijo la hermosa madre de las dos peliazules con una sonrisa que brillaba como nunca. El padre casi se queda de piedra al ver a su esposa sonreír así, pero intento no mostrar ninguna reacción para que los reyes del todo presentes no se burlen de él. Maldición mi esposa es demasiado para mí. Pensaba el padre mientras intentaba mantener la postura. Pero uno de los reyes del todo presente lo sacó de sus pensamientos. Tendremos eso en cuenta Nagisa-sama, y ya estábamos preparados Jack-sama. Dijo el peli rojo con mucho respeto y formalidad. El padre solo sonrió al oír eso, y solo dijo. Así me gusta, y por estas razones son los reyes del todo más poderosos de este sector. La madre al escuchar a su esposo decir eso, también dijo algo. Y también tienen el multiverso más organizado de todo este sector, y eso me hace feliz. Esa sonrisa de Nagisa estaba torturando mentalmente a Jack por lo hermosa y linda que era para él. Mientras que el padre intentaba mantener la postura, el peli rojo tenía una sonrisa de pura maldad al saber que iba a ver a su. Pero el otro rey del todo ahí sabía muy bien que el peli rojo solo estaba actuando frente a los dos dioses del todo. Él actuaba solo para que los dos dioses del todo tengan plena confianza en él, y así un día él podría matarlos. Espero que Miku y Toji estén bien, pensó el peli blanco mientras miraba la siniestra mirada de su hermano. De vuelta con Vegeta y las chicas, todas estaban meditando mientras estaba siendo observadas por el príncipe. Ellas intentaban no desconcentrarse mientras meditaban, ya que si se desconcentraban el maestro Vegeta les iba a hacer entrenar el doble el siguiente día. Vaya al parecer por fin se tomaron este entrenamiento en serio. Ya que si siempre pasa algo y estas mocosas siempre se salen con la suya. Pensó en príncipe de los Saiyajines mientras estaba viendo fijamente a las tres chicas. El ambiente del lugar era un silencio total, ningún simple ruido se podía escuchar, era como si nadie estuviera en ese lugar. Pero entre todo ese silencio se pudo oír el sonido de la teletransportación. Alarmando al príncipe de golpe. Ya volví de mi entrenamiento, espero no haber tardado tanto. Dijo la persona más conocida en ese lugar. Kakaroto ven aquí ahora mismo. Tengo muchas preguntas que hacerte. Grito el príncipe, mientras aún miraba a las tres chicas para ver que no se distraigan de su meditación. Goku aceptó a la petición de Vegeta, pero se preguntaba un poco el por qué Vegeta parecía alterado. Bien Vegeta, si quieres preguntarme algo vamos a otro lugar para no molestarlas. Dijo Goku de formal casual, lo que hizo que Vegeta se preocupara más. Este insecto, en toda esta semana no lo pude notar hasta ahora, no pude notar el cambio de personalidad que tuvo. Pensó el príncipe mientras ahora ponía su vista en el Saiyajin. Las chicas que podían oír todo eso, no pudieron más y rápidamente fueron donde el Saiyajin, ya que ellas tenían muchas preguntas también. Vegeta que miraba eso, puso una cara de total enojo, pero rápidamente cambió a una serie. El no quería perder el tiempo con estupideces, así que llevó al Saiyajin y a las chicas a una mesa cualquiera del palacio. Una presión se podía sentir entre el Saiyajin y Vegeta. Las miradas de ambos eran totalmente diferentes. Uno tenía una mirada de total calma, y el otro estaba totalmente serio. Las chicas al sentir esa presión se sentían pequeñas, parecía como que ellas eran unas extras en ese momento. Kakaroto explícate ahora mismo, dime por qué ese cambio repentino en tu personalidad. Pregunto Vegeta yendo directo al grano. Goku al escuchar la pregunta, puso una mirada de decepción y dijo. Al parecer ya lo notaron todos, que he estado actuando raro durante esta semana y media. Y la razón de eso es que me puse a pensar sobre si debía haberme casado con Chichi barra Milk. Vegeta estaba en shock al oír eso, pero no dijo nada y solo siguió escuchando. La razón por la que digo esto, es porque un día de esos fui a preguntarle Zen, si me podría mostrar la vida que tuvo mi esposa. Y pues lo que encontré fue que mi esposa era una de esas, perras. Todos los presentes al oír eso, no pudieron sorprenderse. Vegeta por alguna extraña razón no se sorprendió tanto. Si que eras muy inocente Kakaroto, no quería decir esto para no ponerte triste, pero veo que ya no te importa, así que te lo diré. Tu esposa cuando aún estaba viva ya era una basura humana de por sí, pero tú nunca lo notaste al parecer. Hasta ahora, Goku que al escuchar eso, puso una sonrisa igual a la de Black. Vaya, al parecer estuve siendo engañando desde el inicio eh. El lugar entero inició a temblar sin parar, y el poder y sed de sangre del Saiyajin se podía sentir por muchos multiversos cercanos. Pero rápidamente Goku se calmó antes de hacer otro desastre. Perdón al parecer me deje llevar. Dijo Goku mientras se disculpaba con las chicas, ya ellas estaban temblando del miedo al sentir esa sed de sangre. Vegeta que estaba analizando la situación, dijo. Bueno Kakaroto, ya que tanto te afectó eso, te recomendaría que la olvides por completo, y consigas a una nueva esposa, o esposas, si eres de esos. Goku al escuchar eso puso una cara de preocupación. ¿Vegeta no estás enfermo? Vegeta quedó confundido por la reacción y por lo dicho por su rival. Es imposible que tú me estés dando un consejo, si eso pasara el Omniverso explotaría. Vegeta al oír eso, puso una expresión de total enojo y un grito se pudo escuchar. Maldito insecto. Te estoy intentando ayudar, y tú me vienes con esa estupidez. Goku inició a reír al ver a Vegeta reaccionar así. Pero rápidamente Goku dijo algo que calmó a Vegeta. Tristemente tienes razón Vegeta, será mejor que olvide a Chichi barra Milk. Vegeta se calmó y dijo. Espero que esto no vuelva a pasar Kakaroto. Goku al escuchar eso de Vegeta dio una sonrisa, pero esta vez era una verdadera sonrisa. Haciendo que las chicas se sonrojaran al verlo. Gracias por la ayuda Vegeta, y gracias a lo de hoy aprendí una cosa. Que hasta el más amable puede ser el más malvado. Las tres chicas se estremecieron al escuchar eso del Saiyajin, y peor con la forma en que lo dijo. Una voz penetrante y una mirada sería eran lo único que necesitó el Saiyajin para hacer que las tres chicas tuvieran un poco de miedo. Un rato después. Podíamos ver a Goku y las chicas meditando. Goku como puedes hacer esto sin desconcentrarte. Pregunto Lala muy aburrida de estar meditando. No sé, pero esto me relaja de cierta forma. Dijo Goku mientras abría los ojos para ver a Lala. Miku y Stoji intentaban concentrarse, pero no podía al sentir que algo malo iba a pasar. Y justo en ese momento Vegeta llegó al lugar, pero no estaba solo, sino que traía con él a dos personas. Y una de esas personas no se llevaba para nada bien con las dos peli azules, y era muy odiado por una de ellas. Hola Stoji mi prometida. La persona que lo dijo tenía un pelo rojo como la sangre y una sonrisa malvada en su cara. ¿Qué mierda haces aquí Hiro? Todos los presentes tuvieron múltiples reacciones al ver a las personas que llegaron. Unos tenían odio en sus miradas, y otros estaban confundidos. ¿Qué mierda haces aquí Hiro? Gritó una Stoji muy enojada de que ese sujeto haya venido, al único lugar donde ella no tenía que ver su horrible rostro, pero también sintió algo extraño, un pequeño dolor. Hiro al oír eso de Stoji, puso una cara de tristeza total y estaba a punto de llorar. ¿Por qué me tratas así mi querida Stoji, que hice para merecer tanto odio? Dijo Hiro en voz alta mientras se tumbaba al suelo para llorar. Stoji se enojó más al ver que Hiro estaba fingiendo estar triste, solo para hacer que los presentes piensen que ella era la mala. Y graciosamente la actuación de Hiro sirvió. No deberías actuar así Stoji, es un invitado y tienes que tratarlo amablemente. Mira lo que hiciste ahora por ser tan ruda. Dijo el Saiyajin decepcionado al ver cómo se comportó la chica. Stoji vio a Goku con sorpresa, pero después le dijo. Goku no confíes en él, ese bastardo de ahí solo está. No pudo terminar al sentir algo, pero de un momento a otro fue abrazada por una persona. Esa persona tapó la boca de Stoji con su mano, y acercándose a la oreja de Stoji, le susurró de una forma siniestra. Esupete ugnó y cidlamas en oka dan recase de upone ugné yun se basut, adire ukin sedned ni olin. Stoji al oír eso se asustó un poco, ellas y entendió lo que dijo y recordó los efectos que tenía esa maldición si se activa. Narador. Bueno para los que no entendieron aquí está lo que dijo. Ni lo intentes mi querida, tú sabes muy bien que no puedes hacer nada con esa maldición que te puse. Goku escuchó lo que susurró Hiro, pero no entendió lo que dijo y pensó que era un lenguaje que ellos dos solo hablaban. Pero la verdad es que solo Stoji puede entenderlo. Nadie más sabía sobre la maldición en el palacio, excepto, dos personas. Hermano aún no nos hemos presentado ante esas personas. Dijo tímidamente el pequeño rey del todo y hermano de Hiro, mientras miraba al Saiyajin y pelirosa. Hiro al oír eso, vio a las nuevas personas que estaban ahí, y de un momento a otro se presentó con elegancia y formalidad ante ellos. Mucho gusto en conocerlos, mi nombre es Hiro y el que está ahí es mi hermano menor yun. Nosotros dos somos reyes del todo y también los prometidos de Mikuizdoli. Fue lo que dijo Hiro antes de inclinarse un poco para mostrar respeto ante las nuevas caras. Goku tenía una gota de sudor al ver eso, él aún no estaba acostumbrado a ese tipo trato. Mientras que Lala solo estaba muy curiosa del chico de cabello blanco, ignorando la presentación. Jun solo saludo a los presente tímidamente, mientras que todos simplemente le sonreían y saludaban. Kakaroto, ¿por qué no te presentas tan bien, así para evitar malentendidos y estupideces que dirás? Pero lo más importante es para que no inicies algo que haga que mi multiverso sea destruido. Dijo el príncipe de los Saiyajines que estaba descansando en un muro de sala de entrenamiento, mientras miraba todo lo que estaba pasando en silencio. Goku al escuchar eso puso una sonrisa nerviosa y dijo. Jejeje no sabía que hacías tan buenas bromas Vegeta. Vegeta miró a Goku con una mirada de. ¿Crees que estoy bromeando? Goku al ver eso inició a sudar un poco, mientras que los dos reyes del todo estaban confundidos de que estaba pasando. Si no es mucha molestia me podrían decir que está pasando? Preguntó Hiro mirando a los dos Saiyajines. Goku al oír eso respondió. Bueno no es nada solo que es mi turno de presentarme. Goku levantó la mano para que Hiro la estrechara, pero antes de eso dijo. Hola, mi nombre es Son Goku, pero me puedes llamar Goku y soy. Pero antes de que Hiro estrechara la mano de Goku, y antes de que Goku terminara su oración, fue teletransportado a otro lugar sin dejar rastro alguno. Los dos reyes del todo estaban en shock de lo que pasó, pero el resto ya estaba acostumbrándose a que el Saiyajin desapareciera. Señor Vegeta, ¿qué pasó con el señor Goku? Preguntó Hiro curioso de lo que pasó. Vegeta dio suspiro al escuchar la pregunta, y solo respondió con. Lo sabrás cuando vuelva y te lo diga. Vegeta y las chicas no podían hablar del tema si Goku no estaba. Por órdenes de Zen. Así para cumplir con la orden que se le fue dada al Saiyajin. Los dos hermanos se confundieron más pero no le dieron más importancia al pensar que no era nada importante. Bien, ya que esto está aclarado, me voy de aquí, tengo que hacer algunos asuntos con el dios del todo, así que los dejo a cargo de las mocosas. Vegeta miro a los dos reyes del todo con la mirada del ultra instinto, y con esa voz sin emociones que tiene al activarlo dijo. Espero que no hagan ninguna estupidez cuando me vaya, entendido. Vegeta, apuntando con su dedo a los dos reyes del todo, y liberando un poco de poder, haciendo que los hermanos sintieran miedo. Ellos dos quedaron paralizados al ver la mirada del príncipe, ellos sabían muy bien que Vegeta era uno de los reyes del todo más poderosos de todo el universo, pero ahora que vieron una parte de su poder, sabían muy bien que con él no se le podía tomar a la ligera. Bueno sin contar a Goku, que lo trató como trapo. No se preocupe señor Vegeta, nosotros nos encargaremos de ellas. Hiro miró a Tzhtoji con una cara endemoniada cuando dijo eso, pero sin perder la compostura en ese momento para que Vegeta no lo notara. Tzhtoji al ver eso no pudo más que simplemente acretar los dientes de la impotencia. Espero que sea así. Dijo Vegeta antes de desaparecer del lugar. Hiro al ver que ya nadie más estaba con ellos, inició a reír como un psicópata. Ja 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 ja, ahora solo estamos nosotros dos mi querida Tzhtoji. O mejor dicho, Atenoirama Direukin. Mi querida marioneta. Dijo Hiro mientras miraba con una gran sonrisa a Tzhtoji. Hermano me puedo ir a otro lugar. Dijo Jun con un poco de miedo. Haz lo que quieras, solo déjame con mi querida Tzhtoji. Lo último se le podía notar la felicidad de una forma muy peculiar. Entonces me voy de aquí. Dijo el hermano para salir del lugar, pero sin notar que una pelirosa estaba siguiéndole. Miku que se quedó en el lugar, solo podía mirar a Hiro con asco, y ella quería ayudar a su hermana, pero no era rival para el rey del todo. Hiro vio el enojo de Miku, y solo le sonrió a la chica, pero no de una forma amable. ¿Acaso quieres unirte a ella mi querida Miku? Dijo Hiro mientras reía un poco. Ni de broma me jade tu sirvienta o esclava, maldito gusano de pacotilla. Gritó Miku con mucho enojo, mientras miraba a Hiro con una mirada de querer matarlo. Hiro al oír eso se enfado mucho, pero no podía lastimar a Miku ya que, si dejaba algún tipo de heridas en ella, Vegeta podría notarlo, y eso podría ser el fin para él. Ya que en el rato que estuvo analizando a Vegeta, vio que él era muy calculador como rey del todo y luchador, haciendo que sea muy difícil encontrar un punto débil en él. Más que al ver una parte de su poder, él pudo entender que no tenía ninguna posibilidad contra el príncipe de los Saiyajines. Entonces si no quieres ser una de mis esclavas, puedes irte a la mierda. Dijo Hiro con una voz de molestia al ver que estaba limitado con Miku. Miku se fue muy enojada del lugar, y rezando para que su hermana esté bien, aunque cuando la vio, solo podía ver una mirada triste y como si su alma no estuviera en su cuerpo. Mientras tanto en otra parte del palacio, Jun pudo por fin notar a la pelirosa. Eto, ¿qué es lo que desea señorita? Mirando a Lala que estaba justo atrás de Jun. Nada, solo me da curiosidad de como tú y tu hermano son totalmente diferentes, en aspecto y personalidad. Literalmente no se parecen en nada, mientras tu hermano es muy caballeroso y respetuoso. Tú eres muy tímido, pero pareces una persona muy amable. Dijo Lala muy curiosa del por qué eran tan diferentes. Al parecer Lala inició a notar lo que está a su entorno por fin. Jun respondió. Yo no diría que él es caballeroso, ni nada por el estilo, él es una total mierda como rey del todo y como persona. Dijo Jun con un lindo puchero, haciendo que esas palabras no sonaran tan fuertes como deberían ser. Entonces ¿cómo es tu hermano en Rhea? Lala no pudo terminar al escuchar al alguien acercándose. Jun. Gritó Miku de alegría, mientras abrazaba fuertemente al chico. No puedo evitarlo, eres demasiado kawaii. Lala quedó con una gota de sudor al ver esa escena, pero no pudo evitarlo y también abrazó a Jun. El pequeño estaba siendo aplastado por dos chicas. Al parecer ellas dos no lo consideraban un rey del todo en sí. Mientras tanto con Hiro y Tzori. Ya que por fin estamos solo, ponte esto. Hiro mostró un traje muy revelador ante los ojos de cualquiera. Desde ahora me llamarás maestro. Dijo Hiro sonriendo como un loco. Tzori que no podía ir en contra de él, tuvo que ir a ponerse la ropa. Cuando ella volvió con la ropa dijo. ¿Cómo me quedo maestro? Dijo Tzori con una voz apagada. Excelente, ahora ve a servirme un té, y mientras lo hagas tienes que darme de beber con solo tus manos, no me importa que caliente esté el té, lo tendrás que hacer si quieres vivir. Dijo Hiro mientras reía al decir eso. Como usted ordene maestro. Dijo Tzori, para después ir a por té. Cambio de escena. Jun y las dos chicas estaban en una mesa platicando sobre algunas cosas, pero lo que más se notaba en esa charla era, el odio que le tenían a Hiro. Oigan me pueden decir por qué le tienen tanto odio a ese Hiro. Pregunto Lala muy confundida. Jun y Miku al oír la pregunta solo pudieron suspirar un poco. Pues Lala, te diré que lo que viste en ese momento, en la que ese bastardo se presentó con toda esa cosa de respeto y caballerosidad que viste, era una farsa, una mierda de actuación. Dijo enojada Miku al recordar a ese tipo. Y si es así, ¿por qué no se lo dices a tus padres, junto a por qué Tzori tuvo que quedarse con él? Pregunto Lala ahora muy curiosa. Pues verás, la señorita Tzori tiene una maldición puesta por mi hermano. Que hace que le permita jugar con la vida de la señorita, él puede eliminarla con solo pensarlo, junto a que si ella lo dice o alguien se lo dice a los padres de nuestras prometidas, ella morirá al instante o mejor dicho será borrada de la existencia. Dijo Jun de una forma explicativa aunque también de forma divertida. ¿Y acaso hay alguna forma de romper esa maldición? No quiero que una amiga mía sea tratada así. Dijo Lala enojada. Si la hay, pero tienes que tener por lo menos un poder por encima de los dioses del todo comunes. Y solo hay 5 dioses del todo capaces de eso, pero se me es imposible contactar con ellos al tener a mi hermano cerca, pero también tenemos otra opción y la que es casi imposible de lograr. La cual es encontrarte con el guardián del todo, o el dios universal. Lo último Jun lo dijo con clara decepción y tristeza al saber que eso era imposible. Pero las chicas tuvieron una sonrisa al escuchar eso. ¿Eh? ¿Qué es lo divertido señoritas? Pregunto muy curioso Jun. Nada, solo que recordamos algo. Dijo Miku con mucha alegría. Bueno ya que estamos aquí, ¿qué tal si te cuento el cómo la señorita Chitoyo obtuvo esa maldición? Si es que quieres saberlo señorita. Dijo Jun un poco nervioso, mientras miraba a Lala. Ok, respondió la pelirosa. En otra parte, donde la realidad es un mero juego de niños. Hola Goku, bienvenido al lugar donde yo controlo todas las realidades. Dijo el dios universal Zen, mientras mostraba una sonrisa. Goku estaba confundido a no más poder. ¿Y ahora qué es lo que necesita Zen? Pregunto Goku, mientras miraba por todos lados al ver a tantas personas. Pues. No pudo terminar a ser interrumpido por una persona. Quiero chingar a un gordo o o o o. Grito un sujeto de cabello rojo y ojos amarillos, conocido como el dios forjador, y dios universal del omniverso 1. Hey tú no deberías aparecer aún. Dijo Zen mientras miraba a Leo. Lo siento, pero es que me dieron ganas de matar a un gordo de cabello rojo. Dijo Leo preparado con dos cuchillas. Lo siento, pero en esta saga no deberías aparecer, así que puedes irte de mi omniverso de una maldita vez. Más que nadie puede entrar en este lugar excepto yo, o los que yo permita entrar. Dijo Zen, para después chasquear sus dedos y hacer como que nada de eso hubiera pasado. Narrador. Goku quedó confundido al oír lo que dijo su dios universal, tanto que su expresión facial cambió totalmente a una de no saber qué rayos decía su dios. Noto que no lo entiendes, ¿verdad? Goku asintió con su cabeza a lo dicho. Bueno era de esperar, al tú ser demasiado despreocupado a la hora de conocer a personas, no te fijas en lo que puede ocultar esa persona. Un ejemplo sería, una persona que haya eliminado billones o trillones de personas, que haya borrado su existencia enteras, que haya destruido universos o multiversos sin piedad alguna. Esos serían los ejemplos de que podría estar ocultando la persona enfrente tuyo. Goku al escuchar lo que dijo el dios universal, solo pudo decir una cosa. Es cierto que habrá muchas personas así, pero si por lo menos aún tienen bondad en su corazón, habrá por lo menos alguna forma de hacer que esa persona se vuelva una buena persona. Se ensonrió un poco al oír la interesante respuesta del Saiyajin. El solo podía decirse a sí mismo, que no se arrepentía de haber elegido a Goku como guardián del todo. Bien Goku ya que estoy de buen humor de contarle la historia de esas dos pelis azules, para que sepas por qué una de ellas tiene una maldición. Pero justo en ese momento, otra persona iba a contarle la misma historia a una peli rosa. Ok, así comienza la historia señorita Lala. Hace más de 5 millones de años atrás. Flashback. Los padres de Miku y Choji llegaron al palacio de los dos hermanos, junto a las dos pelis azules. Ellas estaban escondidas detrás de sus padres, ya que era de las pocas veces que ellas salían de su casa, así que era de espera que tuviera miedo al visitar un nuevo lugar. Mamá, ¿dónde estamos? Dijo un amigo con una apariencia de una niña de 10 años, aunque tiene más años de los que aparenta. La madre miró a su hija y solo le sonrió dulcemente mientras la cargaba y miraba a los ojos. Hija, estamos aquí para presentarte a dos personas que serán muy importantes para ustedes en el futuro. Así que no tengas miedo, mi pequeña ángel. La pequeña chica solo pudo sonreír al escuchar eso con la suave voz de su madre. Mientras que el padre solo acariciaba a la pequeña Choji con una sonrisa paternal, y la pequeña solo lo disfrutaba alegremente, haciendo que el miedo que tenía desapareciera. Las dos pequeñas ya no tenían miedo al sentir el amor de sus padres, pero todo eso fue interrumpido cuando las puertas del palacio se abrieron. Perdonen por hacerlos espera Nagisa-sama, Jack-sama. Dijo respetuosamente un joven hero, mientras bajaba la cabeza en señal de disculpa. El chico tenía una apariencia de un joven de 14 años en ese momento. ¡Ve perdón por hacerlos esperar! Dijo tímidamente un pequeño Jun, mientras escondida en una pared del palacio y miraba a los presentes con un poco de miedo. El pequeño parecía un niño de 8 años en ese momento. Los dos dioses del todo solo sonrieron ante lo dicho por los dos hermanos, para después Jack decir, No se preocupen por eso, pero quisiera saber dónde están sus padres ahora mismo. Necesitamos seguir con la conversación que dejamos antes. Jack cuando terminó de decir eso, miró a sus dos hijas, para después mirar a los chicos, y aún sonriendo dijo, Y también vinimos para que ustedes dos conozcan a nuestras hijas, espero que se lleven bien con ellas, son muy tímidas así que no las asusten. Los chicos miraron a las dos pelias azules, y la primera impresión de ambos fue, ¡qué hermosas son! Esa fue la impresión de ambos, pero también al verlas los dos hermanos pensaron en algo, cada hermano pensó algo diferente a lo que pensaba el otro. Por el lado de Jun, él pensaba que podría por fin hacer algunos amigos. Ya que al ser muy tímido no pudo hacer muchos amigos, y menos estando en el multiverso de su mamá y papá, ya que los niños, adultos, y hacianos los trataban como dioses. Haciéndole imposible obtener amigos que no intente aprovechar de él, o que lo traten como de la realeza. Mientras que por el lado de Hero, él pensaba volverlas sus perras más fieles, y disfrutar de ellas por toda la vida, pero obviamente se le sería imposible con sus padres. No importa cuántos hechizo o maldiciones intente, nunca pudo hacerles nada a los padres de las pelias azules por sus inmensos poderes. Pero ahora que por fin pudo ver a las hijas de esos dos, podrá obtener el poder absoluto que tanto estaba deseando. Una pequeña sonrisa se formó en la cara de Hero al pensar eso, y el único que notó que algo malo iba a pasar era Jun, pero él no tenía la valentía de decirles a sus padres que Hero era malo, y menos sin pruebas. Pero antes de que alguien más notara la terrible sonrisa de Hero, los padres de ellos aparecieron. Mucho gusto en verlos por aquí Najisa-sama y el maldito de Jack. El padre de Hero y Jun dijo eso último con un tono de aburrimiento. Jack se enojó al oír eso, y con una vena hinchada dijo, ¿Acaso se te olvida que soy un dios del todo? Fin. Grito lo último con llamas en los ojos y apretando un puño en señal de que quería matarlo. ¡Ay, relájate señor dios del todo! Dijo burlonamente el rey del todo. Jack ahora sí se enojo y fue a por fin, y mientras todo eso pasaba, las dos esposas iniciaron una conversación normal. Vaya, vaya, sí que tiene unas bonitas hijas Nagise. Dijo la madre de Hero y Jun con una sonrisa encantadora, mientras miraba a las dos pequeñas. También tus hijos son muy lindos, Iña. Dijo Nagise para también halagar a su amiga, y mirando a los dos chicos que estaban al lado de su madre, Iña se agachó a la altura de las dos pequeñas, mirándolas le preguntó sus nombres. Ellas tímidamente dijeron sus nombres. Mi nombre es Miku. Y el mío es Toji. Iña al escuchar sus nombres, vio a la dirección de sus hijos y con una señal hizo que se acercaran para presentarse también. Bien, mucho gusto en conocer las princesas, mi nombre es Hero y espero que nos llevemos bien. Dijo elegantemente y bajando la cabeza en señal de respeto. Su hermano al ver eso hizo lo mismo, pero al ser tímido lo dijo torpemente. Muy mucho gusto, mi nombre es Jun. Jun estaba sonrojado de la vergüenza que sentía en ese momento, mientras que Hero parecía como si no fuera nada. Las dos madres presentes no pudieron evitar sacar una sonrisa al ver a Jun. Mientras tanto en la actualidad, maldita de olfifo. Hero pateó a Toji haciendo que el té que tenía en sus manos fuera a su cara. Tienes mucha suerte de que no pueda dejarte con heridas. Si no ya te hubiera partido cinco veces por tu insolencia. Ahora limpia tu maldito desastre pedazo de excremento. Agarrándola del cabello Hero le gritaba eso, y como si no fuera suficiente, enteró la cara de Toji en el sucio nodo que se había formado con el té y la tierra de la sala de entrenamiento. Hero después de decir eso, miró como Toji se levantaba y sin decir nada iniciaba a limpiar el desastre. Una sonrisa se pudo ver en su cara al ver eso, una sonrisa tan grotesca que darían ganas de vomitar al verla, junto a una risa de un psicópata. De vuelta con el flashback, los dos padres por fin se habían calmado después de haber recibido una amenaza por parte de Iña. Deje ya de pelear, o quieren ver a Naguise enojada. Eso fue lo único que tuvo que decir Iña para hacer que los dos hombres se comportaran como soldados. Naguise que miraba eso, no sabía qué pasaba pero igual sonreír al verlos. Y así Iña se llevó de las orejas a los dos padres al palacio, mientras que Naguise le decía a sus hijas que se portaran bien y se llevaran bien con Hero y Jun. Las dos pequeñas se sintieron a lo dicho por su madre, para que después ella también fuera al lugar donde Iña se llevó a los dos estúpidos. Un rato después, los cuatro chiquillos estaban conversando de cosas estúpidas y todo parecía normal. Pero una persona ahí intentaba usar sus maldiciones en las pequeñas. Maldición, tampoco les afecta a estas mocosas, debe ser por su sangre de dioses del todo, ya que no habría otra explicación al no detectar ninguna protección divina o algo parecido. Eso fue lo que pensó Hero al ver que sus maldiciones no funcionaban contra las pequeñas. Pero unos segundos después Hero fue sacado de sus pensamientos al ser llamado por ciertas pelias azules. Oye Hero, ¿es cierto que eres bueno con la magia? Preguntó una muy curiosa Choji. Hero al oír la pregunta, puso una cara de buena gente y dijo, Soy bueno con la magia, pero estoy seguro que hay mucha más gente que es mejor que yo. Dijo Hero con una amable sonrisa. Pero lo que en verdad quería decir, pero no podía. Era, claro que soy muy bueno con la magia, soy obviamente el mejor mago de toda la existencia, maldita estúpida que no sabe de mi grandeza. Eso era lo que estaba pensando Hero mientras mostraba esa amable sonrisa. Las chicas que no sabía cómo era en verdad, solo pudieron sorprenderse de que Hero era bueno en la magia, mientras que el único que lo notó fue su hermano, que sabía perfectamente que en esa sonrisa de amabilidad se encontraba un demonio. No puedo dejar que mi hermano les haga algo a las dos, tendré que mantener un ojo en él. Mientras tanto Hero hablaba sobre la magia con las dos pelias azules, también estaba pensando en un plan que lo ayudaría a dar un paso más a su objetivo. Y así pasaron miles de años donde los padres decidieron comprometer a sus hijos y hijas, junto a la coronación de Jun y Hero para volverse reyes del todo. Clave aclarar que fueron nombrados reyes del todo por los padres de las dos pelias azules y con el permiso de sus padres. El multiverso que se les fue otorgado y el ascenso a la cima de su sector. Junto a conocer mejor a las dos pelias azules y ellas aceptar el compromiso con mucha alegría, sin saber obviamente que iba a pasar ese trágico día. Era solo un día normal para las parejas, Nico y Jun se divertía con cualquier cosa, mientras que Hero le enseñaba a cómo defenderse a Chitoji. Hasta que Jun propuso una fiesta de té con una gran sonrisa, quería hacer una fiesta de té solo para actuar como los nobles de su multiverso por un rato. Todos aceptaron ya que no podían hacer que esa sonrisa se esfumara. Pero ese fue el error que iniciaría los años de tortura de una chica. Un rato después, las dos chicas estaban en una mesa circular con un par de mini platos para poner el té, mientras que en el fondo había un hermoso campo de flores cubriendo el lugar para que se viera más hermoso el lugar, junto a estar esperando el té que Jun estaba preparando con una hermosa vestimenta de sirviente, y Hero llevaba un saco de mayordomo para servir el té. Oye hermana, ¿no notas que Hero se está haciendo un poco gordo? Pregunto Miku a su hermana mientras miraba a Hero con unos ojos analíticos. No me importa si se vuelve gordo, mientras mantenga y muestre esa amabilidad que tiene. No me importa absolutamente nada. Decía una Chitoji con una sonrisa que deslumbraba felicidad. Bueno, pero sabes muy bien que nadie superara a mi Jun. Dijo Miku mientras le sacaba la lengua a su hermana. Chitoji se enojó un poco, pero rápidamente se calmó al ver cómo llegaba Hero con el té. Aquí está su tema de Moiseye, señorita. Hero puso delicadamente los vasos de té, para después agarrar la tetera y llenar los vasos de té. Pero no era un té tan normal como pensaban las chicas, ya que una persona puso algo en el té antes de servirlas. Ja 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 ja, muy pronto, muy pronto tendré bajo mi control a estas dos malditas mocosas, después de millones de años preparando esta fórmula barra diagonal maldición, podré por fin dar un paso más a mi objetivo de ser el dios más importante de todo el universo. Eso era lo que estaba pensando Hero mientras mostraba una sonrisa de pura maldad al ver cómo lentamente las chicas iban a tomar el té. Narrador, clave aclarar que en este punto las chicas eran muy débiles, aún no habían tenido ninguna clase de entrenamiento serio, así que podían ser maldecidas, pero para eso se hubiera necesitado muchos millones de años para crear una maldición lo suficientemente potente para penetrar las defensas de hijas con sangre de dioses del todo. Joon que estaba llegando al lugar, pudo sentir de inmediato las malas intenciones de su hermano, y muy preocupado fue a máxima velocidad para salvar a las dos chicas. Espero llegar a tiempo para salvar a las dos. Eso fue lo que pensó Joon mientras iba a máxima velocidad. Pero cuando llegó, vio cómo las chicas iban a tomar el té, pero lo que hizo que reaccionara al instante fue ver la cara de psicópata que tenía su hermano al ver cómo iban a tomar el té. Joon rápidamente fue a taclear a las dos chicas para evitar que tomaran el té, pero giro uno noto, y de un golpe hizo que Joon se desviara, haciendo que solo pudiera salvar a Miku. Mientras que Choji se tomó el té antes de darse cuenta de todo lo que estaba pasando. Oigan ustedes dos qué están haciendo. Eso fue lo único que pudo decir Choji antes de escupir una enorme cantidad de sangre. ¡Maldición! No lo pude lograr. Grito mentalmente Joon, mientras miraba como Hiro iniciaba a reír como un loco demente. Así fue como inició una tortura sin fin para Choji. Cada día y noche Hiro golpeaba a la pobre chica, y hasta había veces que intentaba violarla, pero Joon siempre se podían en medio del camino cada vez que lo intentaba. Mientras que Miku sanaba a su hermana cada vez que la golpeaban, la pobre lloraba por su hermana que ya ni parecía estar viva. Choji solo mostraba una sonrisa apagada y unos ojos muertos en todo ese tiempo. Joon se sentía muy culpable por lo que pasó, así que para compensarlo se prometió a él mismo proteger a las dos pelias azules, no le importaba que le sucediera, mientras sabía que pudo proteger a la chica, no importa la cantidad de huesos rotos o órganos penetrados. Hiro en ese tiempo solo lo pasaba disfrutando cada día de torturar física y mentalmente a la chica. No fue hasta que un día sus padres avisaron que iban a por sus hijas para iniciar su entrenamiento divino. Hiro muy preocupado al oír eso hizo que Miku iniciara a curar las cicatrices y heridas graves de Choji, para que después de que la curaran, el agarrar la cara de Choji, y obligarla a comportarse como si nada de eso hubiera pasado con una sonrisa de terror. Pero a la vez felicidad a ver como asentía la chica sin decir nada, solo seguía sus órdenes sin decir nada, así de mal estaba ya la pobre chica después de pasar por tanto. Pero eso no fue todo, también advirtió a su hermano y a Miku lo que pasaría si se lo decían a los dioses del todo. Los dos tuvieron caras de enojo y con una ira que querían liberar matando a Hiro, pero no podían hacer nada al el tener como rehén a su hermana barra diagonal amiga. Y cuando llegó el momento donde los padres llegaron, nadie dijo nada, y Choji parecía la misma de siempre, aunque se podía ver como no tenía brillo en sus ojos, pero eso eran solo detalles ya que los padres de las dos chicas al tener plena confianza en Jun y Hiro, no le dieron importancia a los detalles mínimos, como lo son los ojos sin brillo de su propia hija. Todo salió como lo planeado por Hiro, haciendo que al final de ese día solo iniciara a reír como loco al ver que nadie podía pararle. Pero por lo menos para las chicas, ese día, fue el día que también conocieron al que llamaría maestro, la persona que le dio un hogar a las dos pobre chicas que ya estaban de por sí muy mal. El único que pudo ayudar a las dos chicas a curar las heridas del pasado, aunque él no supiera lo que pasó, él como maestro de las dos tenía que ayudarlas. Pero obviamente a su forma, ya Vegetta no es muy bueno con lo cursi. Fin flashback. Eso último lo dijo Zen intentando relajar a Goku. La mirada del Saiyajin era de muerte, y el instinto asesino que emitía era tan abrumador que Zen sintió un pequeño escalofrío. Mierda, creo que desperté a verdadero monstruo. Pensó Zen mientras miraba como los ojos del Saiyajin se ponía de un color rojo oscuro. Pero ahí no termino, ya que cuando pregunto si podía volver al palacio de Vegetta, lo dijo de una forma tan fría y tétrica que Zen intentado calmarlo. Goku tranquilízate por favor. Dijo Zen mirando como Goku lo miraba de forma seria. ¿Cómo quieres que me tranquilice, sabiendo que alguien muy importante para mí, está sufriendo ahora mismo? La ira que emitió ese grito, fue tanta que ya ni parecía que fuera el son Goku que tanto conocíamos. Zen no sabía qué hacer, no quería que el Saiyajin destruyera medio universo cuando llegara ese momento. Goku al ver que Zen se quedó pensando, iba a irse ya de lugar, pero fue rápidamente detenido. Mira Goku, sabes que te dije esto porque le debo un favor al padre de esas chicas, pero no pensé que esto te afectaría hasta este nivel, así que para relajarte un poco, te mostraré un poco tu futuro. Aunque no sea un experto con el poder del tiempo como cierta persona, por lo menos seré capaz de mostrarte algunas cosas. Dijo Zen mirando al Saiyajin, esperando que aceptara. Pero lo único que recibió fue un frío silencio al ver como Goku se fue del lugar. Bueno, lo intenté al menos, pensé que iba a aceptar, ya hasta use el poder del tiempo para ver su futuro. Zen miró una flama blanca que salía de su mano, pero dentro de esa flama se mostraba algunas cosas muy interesantes. Je, Goku se perdió de esto. Dos personas muy poderosas paradas enfrente de él, chicas arrodilladas frente a Zen, y rodeado de mucha gente. Y lo último que iba a mostrar la flama blanca era, Goku acepta a Sa. Eso último que mostró puso una sonrisa en la cara de Zen. Mientras tanto, maldita mocosa. Ensuciaste mi hermosa ropa con tu asquerosa cara. Hiro ya no pudiendo aguantar más golpeó a Chdoji con mucha fuerza, pero ahí no terminó, la pateó y siguió golpeando sin parar, hasta estar satisfecho. Diré que solo estábamos entrenado cuando vuelva ese estúpido de Vegeta, y el raro ese de Son Goku. Ya dicho eso, ponte en cuatro que ahora si ya nadie te salvara deseas mía. Ja 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 ja. La chica muy adolorida no dijo nada y solo siguió las ordenes con una mirada sin alma. Por lo menos sirves de algo maldito. Dijo Hiro, antes de iniciar a caminar donde estaba Chdoji. Pero se detuvo a medio camino al sentir a la muerte detrás de él. Hiro rápidamente se volteó muy asustado, pero no vio a nadie. ¿Qué fue? No pudo terminar a la hora sentirlo enfrente de él. Hiro rápidamente miró enfrente, para encontrar a Goku arrodillado enfrente de Chdoji. Goku al ver cómo estaba Chdoji en ese momento, al ver cómo no se podía ver el brillo en sus ojos, al ver cómo estaba tan sucia. Y herida. Hizo que algo dentro del Saiyajin explotara. Todo el sector 18 en ese momento, en ese específico momento, donde todos pudieron sentir a la muerte a punto de matarlos a todos. Un silencio abrumador se formó en todo el sector cuando todos sintieron a la muerte, y el único que pudo hablar en ese momento dijo, Hiro. Antes de terminar mandare algunos saludos. Saludos para, Alexis Fanfix, Evil Kakaroto Supremo, El Radioactivo Matsox, Miller Saim, Saiko Seno. Muchas gracias por del apoyo se los agradezco. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado la parte 3 de la película de Goku el guardián del todo si quieren la parte 4 díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios. Ya que así me motiva a seguir subiendo más fanfics como estos el creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno adiós amigos de Youtube. Gracias. Gracias.